Listo, con la mano arriba la gente soltera ¡Arrea! ¡Tú de puta a gozar señores! Y ahora, cuerpo de sirena Jordi, hierbaderos Vamos a... ¡Nueva crema para ti! Bienvenido, bienvenido, campoy, campoy, campoy Barrio Chacanonero Ah, siempre, por favor Buenas tardes Cabrón, Andi y Socor Cabrón, Andi y Socor Cabrón, Andi y Socor Buenas tardes Pero, Jordi Y Lito Solo una noche Te tomé solo una noche Quiero tenerte Busco un corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Tengo un cuerpo de sirena Quiero tenerte Busco un corazón y no te encuentro Sinopo Y ahora son las mujeres que tienen cuerpo de sirena Buenas che Las mujeres que van al gimnasio ¿Dónde está la chica que van al gimnasio? Van al gimnasio pero a la puerta nomás Y todo campoy, levanten las manos Y las manos arriba Palmas arriba que suelen Palmas arriba que suelen Y para Radio Caliente De lo máximo a 99.3 FM Y el día digo Robert Pinto Y ahora Solo una noche Te tomé solo una noche Quiero tenerte Me busco un corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Vengo un cuerpo de sirena Quiero tenerte Me busco un corazón y no te encuentro Para Puntin T乃 Buen apoyo Solo una noche Te tome solo una noche Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Vengo cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Para loquito Víctor de Santa Mari Para loquito Víctor de Santa Mari Guayancito y Guayama Chimla Jorís Amor Rosa Solo una noche ¡Suscríbete!